¿Te quieres morir en sí? Si debo hacerlo, sí Ardí mi pinche pierna Ya no tengo familia o no Eso es todo lo que me queda Si no hacemos algo, se acaba la onda ¿Eso quieres? Único, internet Ay chile Yo también quiero con gana Pero no voy a estar viendo cómo nos destruyen Vas a apoyarme, carnal Me das esquina Yo te voy 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 esquina Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.